Esto se hace gracias a todos los que están acá atrás y los que no están. Tuvimos mucha suerte, yo le decía a Miguel, yo creo un poco en que de arriba ve todo, y Candelario Bravo creo que de algún lado nos ha dado una mano. Nosotros cuando empezamos, es cierto, empezamos un 3 de mayo en el Colegio Nacional, y no teníamos donde reunirnos. A la semana, a los 10 días, apareció Laura García, que está presente hoy, y un poco tenemos esto gracias a un dato que me dio ella, de que había fallecido Candelario Bravo, y un poco en sus testamentos verbales había dejado esta casa para chicos de la calle. Un poquito, nosotros lo tomamos, la palabra chicos, de la calle no, porque cada uno de los chicos que viene acá tiene su familia, pero en vez de calle le pusimos dificultades, diferencias. Y nos fuimos con el Pino, ¿te acordás Pino de quién era? Daniel Natali y Elsa. Nos fuimos, en ese momento estaba el intendente Bucci. Y nos fuimos a decirle que íbamos a tomar la casa. Porque esta casa estuvo a punto de ser usurpada, eso es lo que me faltó decir recién. Entonces, claro, cuando dijimos que íbamos a usurpar una casa, alguien que estaba queriendo hacer una ONG como lo que es esto, causó un poco de revuelo. Le dijimos que sí, pero que queríamos darle la forma más legal posible. Bueno, no tuvo más remedio que aceptar que tenía que agarrar el teléfono, llamar a la plata y darle una forma. Y le dio la forma de herencia vacante. Que ahí en ese caso lo toma la municipalidad y lo toma a recaudo. Bueno, a los 20 minutos estábamos nosotros en la casa con la policía y un escribano, que en ese momento el escribano estuvo. Y tomamos lo que había acá y, bueno, tomamos posesión de la casa. Porque ese hombre había estado trabajando conmigo y yo sabía que no tenía familiares. Pero de todas formas tuvimos que hacer las cosas bien, hacer los edictos. Bueno, eso es otro tema que llevó años, llevó mucho tiempo. Mientras tanto nosotros tuvimos la posesión. A partir de ahí empezamos a trabajar. Y después de ese primer caso, digo, tuvimos suerte y alguien nos viene guiando. Nosotros, salvo alguna decepción que no me acuerdo, no tuvimos problemas ni entre la comisión. A pesar de que yo tengo mis cosas, lo reconozco, pero tengo mis cosas para hacer bien, no para hacer el mal a nadie. Por ahí nos peleamos un poco con Elsa, pero nos volvemos a amigar en un rato. Yo creo que esto es una obra que yo ya llevo 10 años y hoy mi mujer me dijo que parecía Venezuela esto, porque yo estaba siendo de presidente ya y capaz que tenga razón. Entonces es la oportunidad, y esto va en serio, para ir pensando en que alguien tiene que seguir. No es que yo me voy a ir, pero sí alguien tiene que empezar a dirigir esto, porque por ahí hay casos que yo me creo que soy el dueño, yo no soy el dueño. Entonces por ahí hago cosas un poco de forma déspota, pero bueno, como viene saliendo bien, sigo diciendo, entonces sigo para adelante. Pero hay que ir pensando seriamente en que esto lo siga dirigiendo otro con la misma dirección de las chicas que lo llevan perfecto y los empleados que tienen acá un poco más que eso todavía. Así que esto sigue, ahora compramos esta parte de acá gracias a que la señora vecina nos vendió este pedazo de tierra para hoy o mañana poder seguir con el hogar de noche si es que sea necesario, por lo menos ir teniendo tierras para poder seguir edificando. Ahora sí. Nos falta una última aprobación de las mutuales del Ministerio de Salud para tener habilitado el hogar de noche. Porque no sé si ustedes saben, todavía no estamos cobrando. Lo estamos manteniendo con lo del centro de día. Así que ahora hace poquito ya se ha terminado, se está terminando el lavadero, que es la parte que no se exigía. Y un montón de cosas más pequeñas, pero cosas al fin que estamos poniendo en marcha por obligación. Y otras, como la pileta, es una cuenta pendiente que tenemos que queremos tenerla lo antes posible en marcha. ¿Qué más decir? Creo que poco. Tenemos la ayuda, y no lo digo para... Está el señor Intendente, y no lo digo para quedar bien con él, porque nosotros tuvimos todos los gobiernos a favor. Salvo excepciones, no tuvimos a nadie en contra. Este un poquito más porque es un amigo, entonces por ahí nos está dando un poquito más de mano. Que por supuesto lo va a seguir, y ya lo prometió que va a seguir hasta el final dando una mano. Otra cosa no nos queda. Tuvimos un problema de inundación, que eran las cloacas que nos habían quedado, digo como cosas importantes, que nos habían quedado mal tapadas. O sea, una negligencia de alguien que no hizo las cosas bien y se inundó. Gracias a ellos ya está listo. Ahora esperamos el asfalto, que también el señor Intendente nos prometió. Y no, nunca falta la palabra del hombre. Vamos a tener el asfalto frente al hogar de noche. Se ha estado hecho el cordón, cuneta. Así que no quiero ser más, alargar esto, pero quiero decirles gracias a todos. Esto, y gracias al pueblo, porque tanto las rifas que se han hecho, todo el pueblo colaboró. Y ni hablar toda esta gente que está acá, muchas caras que están colaborando como siempre con el hogar. Ahora, hoy me dijo un señor que va a colaborar, que no le doy el nombre para no hacerlo quedar mal por si falla, que nos va a ayudar con la quinta. Así que ya sabe quién es el hombre, sí. Le vamos a agradecer a él y no queda más nada para decir. Gracias a todos y que esto siga como va, con Minujín, sin Minujín, para el que esté, que esto siga su marcha. Nada más.